Música Se festeja ahora el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis Desde los 80 se instaló por la Organización Mundial de la Salud Y todos los países estamos haciendo campañas en pro de dar a conocer lo que es la enfermedad Y ahora sí como una manera de prevención Se reportan de 35 a 40 casos por 100 mil habitantes A partir de los mediados de los 90 ya quedamos en esa cifra Cerezos y centros de rehabilitación Antes era un grupo problema y ahorita no lo es tanto Entonces ahorita donde estamos más enfocados es en la población que padece de VIH, de diabetes Los niños menores de 5 años son grupos vulnerables Como de 3.5 a 4 hombres por cada mujer Y en edad productiva Desgraciadamente ahí es donde se ve más la enfermedad Y sobre todo la tuberculosis de localización pulmonar La tuberculosis de localización pulmonar es la contagiosa y no es la más grave Aproximadamente como el 5% de las personas que entran a tratamiento fallecen Y ahora sí con una estrecha relación muy con VIH La manera en que ingresa al cuerpo es inhalando gotas contaminadas ¿De quién? De otra persona que tenía tuberculosis La tuberculosis pulmonar es la contagiosa Los que contagian son los adultos Entonces la población pediátrica extremadamente rara se puede considerar contagiosa Y es pues al toser ¿no? Entonces el 97% de las personas que lleven el tratamiento adecuadamente se cura Y generalmente para el primer mes ya se sienten mucho mejor Que es cuando tenemos cuidado ahí con lo del abandono Porque se sienten mejor y tendemos a dejar los tratamientos ¿no? Y estamos en primer lugar a nivel nacional Baja California ¿no? Lo que pasa es que es una búsqueda activa No nomás es en las unidades Es búsqueda afuera Hacemos rastreos a veces en colonias y eso Entonces eso nos ha permitido como... Nos subió el número pero de ahí ya no hemos subido más En el 98, 2000 Por cada 8 individuos que iban de sospecha salió uno de TV Ahorita tenemos que hacer casi 30 para que salga un TV Si la consulta que teníamos mayor de 15 años eran como 100 mil Ahorita estamos atendiendo, voy a decir en el puro y se saluda Estamos atendiendo como no sé si 600 mil mayores Los números no han disminuido pero las detecciones y todo Las consultas y vigilancia han incrementado o cuatriplicado Y seguimos con los mismos casos ¿no? El 90% es pulmonar Este... Y... Lo que sí los síntomas que se comparten es Tos de más de 15 días, malestar de más de 15 días Fiebre de más de 15 días, pérdida de peso En un adulto generalmente son padecimientos de meses de evolución Y el otro es personas que la están tratando de neumonías Me enteré hace como 6, 7 meses de la tuberculosis por medio de una radiografía que me tomé Entonces inmediatamente me canalicé al centro de salud aquí en la calle 8 Y empecé mi tratamiento Y hoy gracias a Dios ya tengo 7 meses que empecé mi tratamiento Y hoy me han dado de altas diciendo que ya estoy curado Tengo bastante tiempo que dejé las drogas Y yo digo que fue un... Un... Yo creo... De tantas drogas que usó uno O... O fumando No... No realmente no tengo idea de cómo me contagié Los amigos que me visitaban ya no van porque dicen que es contagiosa Pero pues... Yo les quiero decir que... Tiene solución, tiene cura Y... Y yo soy... Muestra de ello Muestra de ello